Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo video para el canal y en este caso os traigo un gameplay con jagger despidiendo jagger adios jagger porque en este caso como ayer tuvisteis video en el canal que ahora comentare porque vaya tela yo tambien ayer no estaba pero nada fino la verdad es que ayer pues eso sacaron un parche un parche futuro que ya esta implementado los tts los technical tts en el juego de rainbow shift y lo meteran proximamente los proximos dias a rainbow shift y bueno no se sabe cuando pero el parche las cosas que han cambiado las tenéis en los videos que subí ayer hay diferentes bufeos operadores diferentes nerfeos que la verdad a algunos les gusta a la gente y a otros que no les da nada de gracia pero como digo hoy vamos a ir al grano con en el nerfeo mas tocho y que mas polémica esta llevando que es el nerfeo a jagger literalmente cuando paso esto ha sido entrar a twitter y encontrar mensajes como diciendo si habéis si lo habéis puesto a jagger de 2-2 ahora toca que pongáis a as de 2-2 tambien pero no se yo ayer tambien me pegue una colompeada tambien os digo que gracias a todos por corregirme la verdad es que se agradece muchisimo estuve leyendo muchisimo ayer los comentarios la verdad que vuestras opiniones y todo lo comparto lógicamente la gente que insulta la gente que me trata sin respeto se va fuera del canal literalmente no me gusta no me interesa tener gente de ese tipo en mi canal asi que muchisimas gracias de corazon a todo el mundo que me apoya y sobre todo ahora mismo saldra un mensaje de un chaval que hizo un breve resumen y como digo me corrigio un poquito tambien es cierto porque yo ayer estaba mal de la cabeza como digo ponen a jagger 2 de velocidad 2 de blindaje vamos a ver vamos a jugar con jagger y vamos a dar nuestro punto de vista lógicamente mensajes tipo ayer en twitter de pues como el que os he dicho antes tipo si cambiáis a jagger 2-2 a as tambien la tenéis que poner 2-2 pero bueno eso cada uno es su opinión de cada persona de cada ser humano en esta tierra que juegue re muchis yo tambien quiero saber vuestra opinión asi que lógicamente todo con respeto aqui abajo en los comentarios me decís si yo pues eso puedo fijar puedo dar me gusta a todo tipo de comentario que sea con respeto que sea con tanto de ayudar de resolver dudas la verdad es que se agradece y antes de todo de que nos vayamos con el gameplay os digo muy rápidamente de que estoy haciendo un sorteo de 2 year pass del año 5 el cual acaba en cuestión de 2 dias asi que si no ha participado aprovecha aqui abajo en la descripción que es rapidisimo lo hace rapidisimo y tienes la oportunidad de llevarte un year pass del año 5 ademas tienes mas oportunidad todavia de que voy a hacer el sorteo dos veces y para todo el mundo que no sepa donde voy a dar este sorteo sera en twitter y tambien en directo el dia que se acabe el sorteo haré un directo dando los dos ganadores y lógicamente me tendre que poner en contacto via twitter con dicha persona asi que nada mas que deciros muchas gracias por el apoyo muchas gracias a todos los que me apoyais los que me corregis soy persona me equivoco y yo lo agradezco muchisimo que me corregais que seais mis profesores porque soy un chaval de 14 años y a lo mejor alguna practica algun profesor necesito tambien te llego pero bueno gente que os quiero un monton disfrutad del gameplay y nos vemos en el siguiente directo adios literal que no queria ehhh empezar ningun tipo de partida que no fuese en defensa estamos en partida rapida y me encuentra ahora una en defensa y me pone personaje aleatorio por la puta cara hermano WTF pero bueno gente no pasa absolutamente nada estamos en el mapa electoral y como bien he dicho en la introduccion venimos a hablar del cambio a Jagger no el cambio tan polemico que ha recibido este operador sin ningun sentido por lo menos lo que dice la gente y yo tambien digo el cambio a Jagger sin sentido alguno que le ha hecho que bajen pues eso que lo pongan como un operador pues eso 2-2 en este caso 2 de velocidad 2 de blindaje era 3-1 si no lo recuerdo mal pero es lo que os digo no se sinceramente me parece una tremenda estupidez tambien os digo que tambien me parecia una tremenda estupidez quitarle las granadas a Bak y ponerle Claymore aunque le aumentase luego el daño el daño digo yo la municion a la escopeta me da igual quiero decir me parece un movimiento surrealista me parece tonto vale y mucha gente vamos le esta tirando muchisima le esta dando mucha caña a Ubisoft por el simple hecho de que como bien he dicho la introduccion del video mucha gente esta comparando a Jagger con Ash a Bandit con Jagger y es que si tu por ejemplo tocas a Jagger y lo pones como un operador 2-2 por que no lo haces con Bandit por que no lo haces con Ash por ejemplo sabes lo que os quiero decir no se tío no se la verdad que que no se los movimientos que esta haciendo Ubby ultimamente no no les veo como el sentido no la verdad que no le puedo no le puedo sacar una explicación es a lo que quiero llegar yo vale perfecto por ir con el shift parece esto parece esto el Call of Duty hermano por ir por el puto shift lo que iba diciendo la verdad es que habéis apoyado muchisimos el video que subí del tema de los balances del juego y son Aquarius bueno no se me escucha el juego osea voy a es lo que os digo muchos de vosotros habéis dado vuestro punto de vista habéis apoyado el video de los balances y la verdad es que también quiero que me digáis en los comentarios que pensáis sobre este cambio en particular ya lo hicimos con Back porque Back me pareció el cambio que le han hecho a Back también me parece muy fuerte en el sentido de que no tiene ninguna explicación y es el cambio que más va a ser entre el cambio de Back y el cambio de Jager el que más polémica le va a dar a Ubisoft en este caso y es lo que os digo en este caso que Jager pasa a ser velocidad 2 armadura 2 no se sinceramente yo pienso de que si grande ese Whatsapp yo pienso de que si lo haces con Jager por que no lo puedas hacer con por ejemplo Bandit vale o como por ejemplo Ash vale también el tema de ayer estuve hablando con Narco fijaos de que a mi me encanta discutir sobre estos temas porque Eroses me encanta es de un juego que yo sé particularmente y la verdad es que me gusta discutir y hay veces que yo me suelo poner en stream y os pregunto a muchos de vosotros si también os mola muchísimo y es que estuve hablando con Narco de cosas que de verdad quitaría el del juego y es en el sentido de que el tema de quitar los rayos de electricidad a Clash que quiten los que quiten el daño Clash actualmente en los rayos que ella tira para aparte de ralentizar y todo eso quitan daño centralmente yo veo eso como una estupidez y veo de que eso debería estar pues fuera quiero decir los rayos de Clash deberían de ralentizar perfecto lo veo de puta madre pero que no hagan daño quiero decir a que viene lo de que un puto rayo ¿vale? de eléctrico te quite vida literalmente no tiene sentido ¿vale? si que le veo el sentido y si que te puedo sacar una explicación en los rayos de por ejemplo de que puedan llegar a ralentizar ¿no? pero si que es cierto de que no le encuentro el sentido a lo que a que los rayos puedan llegar a hacer daño sinceramente no le saco una explicación lógica igual pasa con Jagger la verdad que como digo le están pegando una caña tremenda la gente a Ubisoft por el simple hecho de que no entienden el cambio tan drástico a Jagger no entienden el porqué de la situación y no se yo la verdad es que cuando vi la noticia al parche si que de verdad me enfade más por la cosa de Back porque Back si que es cierto que yo lo utilizo bastante y y no se me parece feo que que Ubisoft pues no se sin sentido alguno vaya y te ponga ehm literalmente ehm a Jagger dos de velocidad dos de amadura lo veo una cosa que no viene a cuento que no es lógico que hagan y y sinceramente no no le encuentro la lógica ¿no? igual me pasa con con Back como por ejemplo ¿sabes? ay que pena igual me pasa con Back sinceramente ¿no? pero bueno es lo que tiene es lo que hay y y como digo me gusta hablar de estas cosas me gusta que vosotros deis vuestra opinión personal sobre esto y bueno en este caso 1-1 vamos a ganar esta partida vamos a seguir hablando pasamos con la ronda lecho nada vamos a darle caña en este caso ronda de atacantes ronda de atacantes vamos a ver como podemos hacer esto y como digo en este caso vamos con Ico como digo me encanta hablar sobre estos temas porque r6 es un juego que juego a día de hoy muchísimo y me encanta discutir sobre estos temas y la verdad es que como digo eh es una cosa que no se ¿sabes? son cambios que no me explico vale son cambios que sinceramente yo no le... ahí tenemos aquí al pulser casi se la meto literalmente jajajaja hostia que mala semana esa pero bueno que lo que os digo que... vale vale me quiero llevar a ese pulser hermano lo tenemos aquí abajo vamos a ver que podemos hacer vale jaja hijo de puta míalo voy a matarlo ahí tenemos uno en... en bar vale 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 tenemos uno en bar y otro en bar claro Lo sale, lo sale amigo Que está flaseado, que está flaseado Por Dios Vamos a pórvula Pórvula Subimos, subimos, subimos No, hostia Hostia, lo tengo ahí en el sofá Buena, buena No sé, ¿sabes? Es por ejemplo también Una cosa que Que caigo mucho, por ejemplo, es en el tema De los drones, ¿no? De los drones, digo yo El tema de Thatcher, ¿vale? Los As tienen siempre Todos los As en ataque Como puede ser Sledge, como puede ser Smoke, como puede ser Mute Que no son atacantes, son defensores Pero estos agentes Estos operadores tienen SMGs ¿Vale? ¿A qué llego con esto? ¿Por qué Thatcher no me lleva a la SMG? No lo entiendo ¿Por qué Thatcher no me lleva a la SMG? Es una cosa que no entiendo, por ejemplo ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es una cosa que no No le saco el sentido No, no, no entiendo ¿Qué de malo tiene que lleve o no SMG Thatcher? ¿Sabes? ¿Qué va a percutir en el operador Que lleve SMG o no? ¿Sabes lo que hoy quiero decir? Es a lo que me refiero No sé Sinceramente no entiendo Son, son cosas Son cosas pequeñas Son cosas básicas Que deben de estar ya en el juego Y no lo hacen Y sin embargo Me quitas una cosa Que es fundamental Fundamental Como las granadas en el back Te cargas a medio operador Las granadas en el back Es así Es así No sé Lo que pienso yo Lo que opino yo Y sí que es verdad Hay que Pues eso No sé ¿Sabes? No entiendo ¿No? Pero bueno Es lo que tiene Es lo que hay Vale Tenemos a Estar abajo en cocina Nice Vale Vamos a entrar a probarlo O sea No sé dónde es lo español Vamos a entrar a probarlo O sea De una ¡Nya! ¡Nya! ¡El Ferrari! ¡El Ferrari! ¡Nya! ¡Ja, ja, ja! A saberle A saberle A saberle Hostia Creo que escucharlo Espirar a un pavo Puede ser Míralo Míralo Si es que soy Visionario Soy visionario Señores Míralo ¡Piquedame, amigo! ¡Eh! 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 ¡Ah! Perdón ¡Toma! ¡Bórdora! ¡Mira, mira! ¡Oh! Ha chatado Una bajeado Pa' que te espabele ese amigo Venga Pa' que Pa' que pase buena cuarentena hoy Vale Eh Me meto punto de una Me ha metido el punto de una ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Wenny Señor! ¡Wenny Señor! ¡Lo ha dejado hecho tonto! ¡Lo ha dejado hecho tonto! ¡Lo ha hecho gente! Espero que os guste Este vídeo Ya sabéis que un fuerte Me gusta Se agradece Una pedazo de suscripción También Y nos vemos En el siguiente vídeo Dejadme ¿Qué pensáis En los comentarios? Ya sabéis Que os quiero un montón Y gracias por todo el apoyo Os vemos gente Un placer ¡Adiós!